¡Salta! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya! ¡Dame la mano! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Joder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aterrizar! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡No! 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 ¡Lara! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! Son ellos! ¡A tonight! ¡No! ¡No! ¡No puedo hacer esto sin ti! Lo siento, Lara. Lo siento. Puedes hacerlo. Eres una Croft. No. ¡No! Rose. ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... Rose. No sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. Por intentarlo. Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Yona. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. Ra, ¿qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él. Nadie sale. Las tormentas. Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide irnos. En el monasterio hay una cámara ritual. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta, deben cerrar la respuesta para detener las tormentas. Una entrada secreta al río. La lancha. Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual. ¡Jonah! ¡Reyes! ¡Mierda! Tendría que haberme ido con ellos. Lara, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Debo volver al monasterio. ¿Estás segura? Sí, Sam. De momento no se lo digas a nadie. Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla. Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí. Es la única manera. De acuerdo. Ten cuidado. ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Has matado a mis hermanos ¡vas a morir! ¡Suscríbete! ¡Muropa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viol! ¡Viene a morir! ¡No te muevas! 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 ¡No te mueves! Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar. Ahí está mi chica Lástima que Alex se haya perdido esto Sí, ¿dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes Jonah, prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido, Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas ¡Mierda! Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo Cierto Quizás pueda hacer uno con unas poleas Quizá haya algunas en esos cordajes Voy a ver Ten cuidado, Lara Gracias ¿Qué pasa? Alex ya tendría que estar aquí ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es Windy ¡Jonah! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé ¿Estás bien? No he visto a nadie Deben de haberse ido Parece que llevo horas corriendo ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma Pudiste traerlos hasta nosotros Tal y como hiciste en el palacio ¿Cómo? No fue así, Lara Me capturaron cuando fuiste a por Sam ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo De que no os matasen a todos ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos Y la verdad es que no me interesa Solo intentaba Mira, te juro por Dios Que si dices una palabra más Te rompo esos dientes tan caros que tienes Vale, ya vale Si nos peleamos entre nosotros Estamos acabados Cierto Por eso no seguiremos con esta discusión Vale Voy a por Alex ¿Y las herramientas? En la sala de modos Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara Bueno Pues volveremos pronto Lara, espera Toma Llévate este algo Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré Es muy potente Sus flechas atraviesan casi todo Gracias, Jonah Vale, Reyes Estoy llegando a la Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo y mi juego de herramientas No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale Estoy en ello Lara va para allá Es mejor que la esperes Lara No, no Ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciarla rápido Vale ¿Qué estás haciendo? Vosotros Cuando terminéis con eso preparad esa mercancía para transportarla No sé No sé Nueve Nueve ¿Qué? ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Qué narices estás haciendo ahí abajo? ¿Puedes abrir esto y ayudarme a salir? Habla con los cerrajeros Estamos ocupados aquí arriba Vamos Vamos Igual hay algo bueno dentro Olvídalo Tenemos cosas que hacer ¡Qué necesitas! ¡Qué necesitas! ¡Ayuda! ¡Por el otro lado! ¡Dependid ya estoy! ¡Ven! ¡Cerratita! ¡Mueve hijo de puta! ¡Aquí estoy! ¡Mueve hijo de puta! ¿Por qué hay uno de los cerrajeros? ¡Aquí estoy! ¡Mueve hijo de puta! ¡Aquí estoy! ¡Ayudia! ¡Mueve hijo de puta! Alex, ¿estás aquí? Aquí abajo Vamos ¡Hotel! Alex Tienes las herramientas Vaya, por fin te impresiono Vamos a sacarte de aquí Perdona Bueno Creo que ya no podré bailar más ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! No saldré vivo de esta, Lara Coge las herramientas No me iré sin ti No todos los días alguien como yo puede ser un héroe Los demás cuentan con nosotros ¡Toma! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ahora! 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 Madernos de Bitácora ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas Necesito respuestas ¡Lara! Cuando oímos la explosión pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano Entonces no te acerques mucho Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento Si al final tengo que morir aquí, no será de hambre Estómago lleno, las penas son menos Ah, por fin un poco de optimismo En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización De con una gran historia que contara Vaya historia Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jímico Podemos sacar la lancha con Mareanda No, no podemos No empieces con eso otra vez, Lara Lara no es la única que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Lo vi en su mirada Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jímico Dios, me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tienes razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance Sentí algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas Tengo que averiguar qué han descubierto En cuanto estemos listos nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti La tumba estará en los nubales El ascensor está atascado Vale, voy por el vuelto Solo necesito encontrar una capacidad de hacer bajar el ascensor con más fuerza Para la oportunidad de hacer bajar el ascensor con más fuerza